En la versión Java 1.14.4, si saltamos encima de un bote y después saltamos a la tierra, nos quitará vida. Depende de las veces que hayamos saltado en el bote, y si saltamos muchas veces, cuando saltemos a la tierra, moriremos instantáneamente. Si spawneas un esqueleto de Wither con un arco, te disparará flechas de fuego. Si ponemos la semilla cero cuando creamos el mundo de Minecraft, y sale otra semilla completamente diferente. Eso quiere decir que es imposible crear la semilla número cero en tu mundo de Minecraft. Pues realmente no, si es posible. Si colocamos esta semilla y entramos en el mundo, revisamos en qué semilla estamos, y sí, ahora sí estamos en la semilla número cero. Si spawneas un gato en una casa de bruja, este aparecerá siempre con esta misma skin. Si vamos a un templo del desierto, veremos que la segunda planta del templo es perfecto para crear un beacon. Minecraft nos ayuda a veces demasiado, sin darnos cuenta.